Comenzamos nuestra historia de Colombia, estábamos en un año muy interesante, 1851-1852, la guerra civil ha terminado, una guerra que se generalizó, entre otras cosas, por la inseguridad, por las exageraciones, comenzó muy fuerte en el Cauca, allá se establecieron sociedades democráticas, fueron muy enfáticas las ideas de libertad, de igualdad, contra las clases, digamos que altas, superiores. En el Cauca, digamos que la cosa fue más fuerte, aquí es donde uno entiende los problemas que hay en la actualidad en el Cauca, porque allá hay una población indígena muy fuerte, muy grande, muy cercana al Ecuador, toda esa zona es muy indígena porque tiene una alta influencia de lo que fueron en algún momento los incas. Adicionalmente, la población negra es muy alta, por el tema de las grandes haciendas, hubo mucho esclavismo. Entonces, eso conmociona al Cauca, máxime que Popayán, es una de las ciudades más antiguas, más importantes y de gente con mejores, con mejor educación, los mejores colegios están allá, todos estos nuevos o principales militares de la guerra de independencia son caucanos, hablamos de Ovaldo, hablamos de Mosquera, hablamos de López, en fin, hubo entonces una persecución contra personas, contra propiedades, se hablaban de grandes bandas de hombres armados, 300, 400 hombres armados, y eso produjo una emigración de grandes familias del Cauca, al exterior o hacia el norte, o hacia los bosques. Por eso fue que esa revolución estalla en 1851, en mayo, en Pasto, y luego avanza a Antioquia, y esa es la razón por la cual este general vallecaucano, Eusebio Borrero, fue el que llegó a Antioquia y metió a Antioquia en esta guerra civil de 1851-1852, y por eso en el Cauca fue tan importante en esa revolución don Julio Arboleda. Y en Cundinamarca hay otro personaje que hizo parte de la misma, don Pastor Ospina, ¿y quién era don Pastor Ospina? El hermano de don Mariano Ospina Rodríguez, de Huasca, Cundinamarca, ese manejó ese levantamiento por allá en Cundinamarca, pero todas estas fuerzas finalmente, como ya explicamos, fueron vencidas, fueron vencidas en lo que respecta a Antioquia en el famoso combate de Río Negro. Todo esto alborotado por lo que hablamos de la Revolución Francesa de 1848. Calmada la Revolución de 1852, viene la gobernación en Antioquia de don José María Faciolince. ¿Qué hace Faciolince? Pues estas rebeliones hacen que la juventud se enliste en las tropas, y entonces los colegios se quedan sin alumnos. Entonces hay una crisis en la educación. Eso es lo que hace Faciolince, restablece el colegio provincial, que estaba casi arruinado, abolió el monopolio del aguardiente, curioso, ¿no? Siempre ha habido una discusión ahí, el Estado debe tener el monopolio sobre el aguardiente o no, intensifica la apertura de vías de comunicación. Hubo una fuerte epidemia, en las guerras es muy normal las epidemias, por las malas condiciones sanitarias en que se encuentran los soldados, los cuarteles. Y entonces Faciolince cuenta la historia, cuenta don Francisco Duque, que visitaba a los enfermos con frecuencia. Pasa otra cosa también singular en Medellín. El 26 de noviembre de 1851, y estando como presidente del Cabildo de Medellín, don Canuto Toro se establece por primera vez el alumbrado público. Se colocan faroles, entonces en la Plaza Mayor, lo que llamamos Plaza de Berrío, y miren qué curioso, el artículo segundo del acuerdo municipal dice, este alumbrado podrá excusarse mientras alumbre la luna en tiempo de verano. Se crea el cuerpo de serenos para vigilar que todo esté tranquilo durante las noches. Entonces, se crea el cuerpo de serenos en el centro de Antioquia. Faciolince entonces está en Medellín. El doctor Mendoza, que ya hemos mencionado, es nombrado gobernador para la provincia de Córdoba. Recordemos que Antioquia está partida en tres provincias. Se dividió por el Congreso de la República en 1851. Entonces, Mendoza, gobernador de Córdoba, Faciolince, gobernador en Medellín, y Miguel Larrota para la de Antioquia. Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Santa Rosa, etc. Y, un apunte interesante, la Cámara de esta provincia, la de Antioquia, donde ya está Santa Rosa, expidió una ordenanza del 24 de noviembre de 1851, y miren las firmas. Presidente, José María Martínez Pardo, que ya lo habíamos oído mencionar, pero miren el secretario, o sea, quien comienza a aparecer en la escena política antioqueña. Pedro Justo Berrío, el que después le da el nombre a nuestra plaza mayor, el famoso Berrío, que inclusive le recomiendo un libro muy bonito, de David Mejía Belilla, un poeta antioqueño, que se llama Berrío Íntimo, que alguna vez leí en una de las bibliotecas. Entonces, Martínez Pardo y Berrío sancionaron una ordenanza para publicar un periódico al que le dieron el nombre de Gaceta de Antioquia. En Medellín, en esta época, se están publicando los siguientes periódicos. Uno llamado La Libertad, que era liberal, era de José Vicente Uribe, Emiliano Restrepo, Federico Escobar, Benigno Restrepo Santa María. Ese periódico, La Libertad, comenzó el primero de abril, alcanzó seis números, y ya hay nuevas candidaturas presidenciales. Está terminando el gobierno de José Hilario López. Está de candidato presidencial Ezequiel Rojas. Y en ese Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal, en el sentido que él fue el primero que escribió los principios liberales. Este es el candidato apoyado por el periódico La Libertad, liberal. Y otro periódico que se llama El Liberal, trabajó por el otro candidato, José María Obando, que lo redactaba Camilo Antonio Echeverry y Lucrecio Vélez, otro personaje bien importante. Atención acá, porque miren la división generacional por edades. Miren los dos candidatos del Partido Liberal. Ezequiel Rojas es joven, no es militar, viene a las juventudes liberales. O sea, la juventud está entrando como entró Berrío en la provincia de Antioquia. Aquí entra Ezequiel Rojas y ya es candidato presidencial. ¿Quién se le opone? Pues un militar. Ahí está la primera confrontación. Militares civiles. Un militar caucano. Un militar de la época de la independencia. ¿Quién? El amigo de José Hilario López. El que se veía venir en la presidencia. El que fue acosado por el gobierno de Mosquera. Mosquera lo detestaba. José María Obando. Ese es el otro personaje importante. Esos son los candidatos presidenciales para suceder a José Hilario López. Hay un tema también bien importante, influenciado por lo que pasó en Francia. Aquí hay que revisar todo lo que ocasiona esa revolución de 1848 que da lugar a la República Francesa. Y es que el 21 de mayo de 1851 se dictó una ley. ¿Qué ley? Libertad de los esclavos. Libertad de los esclavos. Antes hubo libertad de vientres. Es decir, Bolívar, cuando comienza a tomar control del territorio nacional, logra que el Congreso de Cúcuta dictó una ley. Todo parto de un esclavo, de una esclava, el fruto del vientre de esa esclava, en el momento en que nazca, es libre. Pero la esclava, o sea, la mamá, el papá, los tíos, son esclavos. ¿Por qué? Porque hay un tema complicado de propiedad privada bien interesante. Resulta que los esclavos eran objeto de comercio. La gente compraba esclavos para sus fincas. Eso uno no puede simplemente expropiar y decir quedan libres. Hay que manejar también ese tema de cómo se indemnizan estas manumisiones. Pues en 1851 se dicta la ley, ley que debía hacerse efectiva un año después. O sea, en 1852, que es el año en el que estamos. Esa ley dijo, desde el primero de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio nacional. En consecuencia, desde 1852 gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a las demás que le dan libres. Esto, pues, es de una importancia fundamental. Y entonces hay fiestas, se festeja en toda la República en este año de 1852 con actos solemnes, bailes. Bueno, el país está feliz. Realmente es un cambio tremendo. Tremendo se acaba de raíz la esclavitud. Como estamos en época de libertad, de liberación en todos los sentidos, hay una ley que dice libertad absoluta de expresión. Ojo, absoluta de expresión. Un periodista, un periodista, un columnista podía calumniar, podía hacer imputaciones deshonrosas, podía infamar a otro porque era periodista. Pues sí, eso fue lo que quedó en esa ley. Después se ajusta a que hay una responsabilidad. Pero en este momento esto fue un mar que se vino desde Francia y entonces se estableció esa libertad absoluta de prensa. Como estamos en época de libertad, que alguien podría llamar, esto más bien parece un libertinaje, hay un ataque brutal a Dios, a las comunidades religiosas. El hombre ya se está creyendo pues igual a Dios. Recordemos que el hombre fue hecho de imagen y semejanza de Dios y entonces se le olvida que hubo un creador. Entonces hay pues un laicismo, por no llamarlo ateísmo, y se expiden disposiciones hostiles contra la iglesia católica. Y recordemos que en Colombia la mayoría, la inmensa mayoría, profesamos el cristianismo. Al punto que se dio facultad a los cabildos parroquiales, o sea, a un ente civil nombrar curas. O sea, que no fuera el obispo el que nombraba los curas para las parroquias, sino el cabildo municipal. Miren hasta dónde llega este laicismo. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Como los jóvenes entran a la política, como la guerra civil ha terminado en 1851, como se abren las aulas nuevamente, como ya hay partidos políticos, como las palabras libertad, igualdad, fraternidad, democracia, soberanía, el pueblo, sufragio universal, están al orden del día, copiado de París. O sea, la influencia de París sobre nosotros fue impresionante. También acá se hicieron sociedades populares de uno y otro bando, es decir, conservadores y liberales. Y ambos acudían también en sus discursos, en sus escritos, a la Biblia, a Jesucristo, sobre todo a los liberales. Y ahí es donde aparece el nombre de Golgotas, jóvenes que apoyados en el Evangelio repudian las ideas socialistas, las ideas comunistas, pero también hay que decir que interpretan el cristianismo a su acomodo, sin respetar los dogmas, sin cultos, no les gustaban mucho los cultos externos. Entonces, hablaban de la doctrina del Evangelio como un libro donde se tomaban las palabras libertad, igualdad, fraternidad, y decían, eso lo dijo el mártir del Golgota. Recordemos que el Golgota es el cerro aquel donde fue crucificado Jesús. Entonces, aquí aparece una expresión para llamarlos a ellos, los Golgotas, los Golgotas, liberales jóvenes que empiezan a enfrentarse a estos militares cercanos a o bando, que después conoceremos como draconianos, por dracón, aquel filósofo griego que expidió leyes muy duras, muy claras, y por eso les dirían estos draconianos. Las gentes del Partido Liberal o los artesanos, o sea, los menos cercanos a las universidades, también se organizan, las sociedades de artesanos, los que montaron a José Hilario López, y empiezan a llevar normalmente un sombrero de paja y en ese sombrero de paja llevaban una cinta, una valleta roja y empiezan a ser conocidos como rojos. Aquí viene el color rojo al Partido Liberal. Bien, en 1852 volvamos a ver qué pasa en Antioquia. Don Mariano Ospina, o sea, ya terminaba la guerra. ¿Qué hace Don Mariano Ospina, que es un personaje tan importante, Ospina Rodríguez, monta un colegio? ¿Dónde? En el suroeste, se va para Fredonia. Ya empieza a llegar gente bien importante, los Uribe, los Ospina. En el campo de Cumbia del municipio de Fredonia, este montó por ejemplo Campestre. Qué curioso, ¿no? Busca poner en práctica las ideas que tiene el doctor Ospina, dándole a los estudiantes o facilitándoles como un espíritu donde el cuerpo esté apartado del bullicio y la mente. A mí eso me parece que esto es como un copiado de Platón en la Academia de Platón. Platón siempre hablaba de un lugar en el campo, de unos jardines, de unos caminos y que el profesor debía enseñar caminando con sus alumnos, descansando en algunos apartes. Esa fue la Academia de Platón que lamentablemente destruyó Sila por allá en el siglo primero antes de Cristo. Entonces, esto es lo que hace don Mariano Ospina. Lamentablemente esta idea o este colegio no tuvo larga duración por las agitaciones políticas de esta época tan complicada de 1851 o 1852. Bueno, hay un nuevo congreso en 1852. Acuden a ese congreso por Antioquia los siguientes personas. Por Medellín, don Raimundo Santa María y para la Cámara Juan Epomuceno Duque y Braulio Henao. También se incorpora más tarde don Mariano Ospina. Vuelve en representación de Medellín al Congreso de la República. ahora la representación de las provincias disminuyó ¿por qué? Por la guerra que acaba de pasar. La gente vuelve a tratar de recogerse, de acercarse a las familias, de recomponer el patrimonio porque en una guerra pues se descuidan las labores del campo, los ganados. Y entonces viene la votación en Antioquia por presidente de la República y miren cómo queda. En Medellín gana el general José María Obando, o sea, de los mayores por encima de los jóvenes de Ezequiel Rojas. Obtuvo 35 votos de los representantes. Dos votaron por el general Herrera y que pacifica Antioquia. Ocho por Vicente Borrero. Quince por Cuervo el conservador y Mariano Espina que es un hombre ya asentado en Antioquia obtiene tres. En la provincia de Antioquia, esa es la provincia de Medellín, en la provincia de Antioquia, Santa Fe, Soquetrán, Santa Rosa, 38 votos por Obando, uno por el general Herrera, 20 en blanco. En Córdoba, es decir, la provincia de Oriente, Reonegro, Marinilla, La Ceja, 37 por Obando, Mariano Ospina, 28, el general Mantilla, tres, un señor Olano, nueve. Bueno, es prácticamente el presidente es Obando porque así fueron las elecciones en todo el país. El primero de marzo de 1853 es Obando es el presidente, José María Obando, el acusado del asesinato de Sucre, el socio de José Hilario López, el que participó primero en las guerras de independencia contra los patriotas, el fue teniente coronel de las milicias del rey. Pero se pasa a Bolívar cuando Bolívar inicia la campaña del sur. hay conversaciones pasa Obando, el que tenía gran influencia sobre los guerrilleros patianos, sobre todo esos negros de Cauca, que eran sus principales aliados. Obando fue un guerrillero de las más altas condiciones, era rubio, de ojos claros, alto, de la alta sociedad de Popayán, no reconocido porque parece que su mamá fue nacida no de un matrimonio acordado, sino de otras circunstancias, pero es de la alta alcurnia de las familias de Popayán. Y vamos a ver la constitución que se hace. Aquí se acaba conovando una constitución y comienza otra. Se acaba la constitución de 1843, comienza la constitución de 1853, muy importante para la historia de para la historia del país. Obando es un hombre bien polémico, con bastante experiencia, con muchos problemas que tuvo que afrontar, con muchas acusaciones, curtido en la política, cercano a Santander, enemigo mortal de Mosquera, caucano, más el enfrentamiento con los jóvenes, que no va a ser fácil, porque recordemos que el contrincante de Obando es Ezequiel Rojas, que viene de los Golgotas, las juventudes liberales, que están inspiradas en la revolución francesa de 1848, tal vez Obando no está tan inspirada en esas ideas como si los jóvenes, pero él al llegar al poder tiene que primero cicatrizar los riesgos de sus procesos, es que el tema del asesinato de Sucre es algo que todavía no está lo suficientemente claro en la historia de Colombia, es que Sucre era el llamado a suceder a Bolívar, es que Sucre era el hombre que podía mantener la unidad, o sea, motivos para asesinar a Sucre habían, Sucre era el sucesor de Bolívar, asesinado Sucre se desintegró esto, asesinado Sucre, Bolívar entra en su más profunda depresión, ahí es donde ve que no hay futuro y viene la renuncia definitiva al poder, su vida y muerte en la ciudad de Santa Marta, y Obando está cuestionado por este asunto, entonces a Obando le interesaba cambiar la constitución, había que fortalecerse institucionalmente, entonces se hace la constitución de 1853, que hablaremos con calma en la siguiente sesión porque es una constitución de la mayor importancia, resumamos que esa constitución le da poder constitucional a los municipios, es decir, tal vez es la constitución más autonomista, más liberal, más cercana a la democracia participativa que hay, que se me asemeja mucho a mí, a la nuestra actual de 1991. Y un tema también importante antes de entrar a la constitución de 1853 y es que se contrató al ingeniero italiano, al coronel Agustín Codazzi para que visitara todo el país e hiciera unos mapas bien organizados de Colombia. comienza a funcionar la famosa comisión coreográfica. Bueno, feliz semana y hablaremos de la constitución de 1853. de 1853.